Antoine Griezmann, buenas noches. Buenas. Que tienes cara de cansado, ¿eh? Estoy, la verdad que sí, estoy muy cansado. Estás cansado porque habéis llegado a las 6 de la mañana a Madrid. Sí, a las 7 en casa. Joder, ¿y te acostaste? Sí, sí, un poquito y luego estuve aquí a entrenar. O sea que te acostaste a las 7, ¿hasta qué hora estuviste durmiendo? Hasta las 12. Hasta las 12. Y luego a entrenar a las 2. Sí, una y media. Mal cuerpo, ¿no? Para entrenar, ¿no? Llegas hecho polvo, ¿no? Bueno, sí, por la acumulación del viaje, ¿no? Después de partidos hicimos una hora de bus para ir hasta Ámsterdam y luego hemos tenido que esperar mucho tiempo en el avión para despegar y por fin hemos llegado a Madrid. ¿Qué pasa? Que has salido, tardó mucho en salir el avión, ¿sí? Y fíjate, tienes que estar cansado porque además dicen los datos de la UEFA que corristeis 7 kilómetros más que el PSV. Bueno, solemos correr más que el equipo rival, ¿no? Es nuestra forma de jugar y por eso cada pretemporada es muy difícil de hacer, ¿no? Porque corremos mucho, hay mucha intensidad, pero luego en los partidos no nos cuesta tanto correr. ¿Y a estas horas de la noche qué te duele? ¿Te duele la espalda, te duele el cuerpo, te duelen las piernas? ¿Qué te duele? Bueno, depende, ¿no? Depende de los esfuerzos que hago en los partidos. A veces te sientes mejor, a veces peor, pero solo tengo ganas de dormir y descansar. Después vas a dormir enseguida porque no te va a entretener mucho. Te voy a presentar primero a toda la gente de la GMSS porque como no vienes mucho aquí, tampoco tienes por qué, pero este es Manolete, es un gurú de la Leti. Bueno, le habrás visto en las fotos del madroño, el que está sujetando el madroño. ¿Has visto un oso que está sujetando el madroño? Ah, sí, sí. Es Manolete con el abrigo puesto. Un placer, balón de oro. No es pelota, ¿eh? Este es Huguito Contes, que es el que narra los partidos de la Leti para la Ser. Y este es Edu Pidal, que es el que está contigo en las zonas mixtas, que es el que te dice párate, párate, y al que tú le dices no puedo, no puedo, que tengo prisa. Este es Edu Pidal. Bueno, pues yo supongo que mañana estará recuperado ya, ¿no? Sí, seguro, seguro. ¿A qué hora te levantas mañana? Ni idea, ni idea. Luego te mando un mensaje a qué hora. No, no, te lo digo porque mañana no entrenáis ni nada, ¿no? Sí, tienen el entrenamiento a las doce y media. ¿A las doce y media? Sí, sí. O sea, pero que no pones despertador ni nada. Sí, tenéis que poner, pero todavía no sé a qué hora. Nada, no. ¿Y mañana qué hacéis? ¿Un día antes del partido? ¿Ensayáis jugadas o qué hacéis? Sí, un poco de táctica, de, no sé, de posesión y igual... rematar la portería. Depende del profe lo que quieras hacer. Oye, Griezmann, ¿y estos esfuerzos se notarán el sábado? Sobre todo a lo mejor en la segunda parte, al final, ¿no? No sé, yo creo que al principio, ¿no?, de partido porque te cuesta arrancar, pero... Ah, ¿se nota más al principio, tú crees? Sí, yo creo que sí. Y luego nosotros, al final, estamos acostumbrados a hacer esfuerzos y no nos va a costar. Bueno, en realidad, es la lucha por el segundo puesto de la liga, ¿no? Porque el primer puesto ya más o menos lo podemos dar por... Bueno, está complicado, ¿no? Porque el Barça está en un momento muy bueno y igual no juega tan bien como antes, pero está ganando los partidos y nosotros, pues a lo nuestro, ¿no? Como siempre, intentar sacar los partidos e intentar sacar cualquier partido que sea en casa o fuera. ¿Estás en una racha de mala suerte con el gol? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La verdad que estoy teniendo ocasiones, no me entran, pero como he dicho antes, ¿no? Confiar en lo que estoy haciendo y cuando entrar a uno, pues, vendrán los demás. Ayer se te fue por muy poco, pero no la pegaste mal. Te oí que decías, no, es que la he pegado, no la he pegado demasiado abajo para que se hubiera levantado más. Te la cogió porque alargó la mano, una parte porque él es bueno, pero aparte que también tuvo suerte y alargó la mano y se la encontró ahí, ¿no? Pero a lo mejor la picas y sube un poco más y alarga la mano arriba y te la coge arriba. Bueno, hizo un parado en el portero también, ¿no? Pero yo creo que también no ha sido un gesto como lo hice contra la Real o contra el Rayo que se me fue muy bien por arriba y no voy a poner excusas, pero yo creo que la bota que usé ayer no me ayudó tampoco a picarla bien. ¿Por qué? Porque tenía aluminio y cuando pasas debajo del balón pues se te quedan los tacos. Los tacos de aluminio se meten mejor debajo, sí. No, de todas maneras hay una cosa que tú te has dado cuenta, que tú has caído bien en el calderón, tú caíste de pie. Bueno, la verdad que desde el principio, ¿no? Cuando llegué el primer día en mi presentación hubo mucha gente, estaban conmigo y yo cada vez intento agradecerles a ese apoyo, ¿no? Parece que cada partido tengo ocasión, me cantan y la verdad que yo intento darlo todo para ellos, para el grupo y para el club también. Tú que habías venido con la Real Sociedad al calderón, se vería el calderón de otra manera, ¿no? Porque la afición del calderón, una parte de la afición del calderón tuvo problemas con la afición de la Real Sociedad, ¿no? Ahora que estás ahí dentro, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves desde el otro lado, desde la otra parte de la trinchera? Bueno, a nosotros nos ayuda, ¿no? Porque cada vez que jugamos en casa nos aporta muchísimo, nos empuja en cada ocasión. Cuando lo estamos pasando mal en el campo, pues son ellos que nos ayudan a ir para adelante y la verdad lo necesitamos. Se nota mucho el apoyo del... es muy fuerte el apoyo del calderón. Sí, bueno, a mí me gusta porque lo necesitamos y somos así, ¿no? Nos gusta cuando hay mucha gente, cuando cantan, cuando aplauden cada ocasión y es lo que hace el calderón. Y afecta eso, Griezmann, afecta los cánticos, el apoyo, ¿te llega a motivar más? Sí, te da un plus, te da... eso está claro, cada vez que llegas a la portería y se escucha a la gente ya que gritando que quiere gol, eso te empuja. De todas maneras, te decía que tú llegaste al Atleti, que caíste de pie, ¿pensabas que todo te iba a salir así de bien? Porque ha habido jugadores como por ejemplo Jason Rodríguez o Jason Martínez que no ha sido lo mismo. Y también venía con una aurora de que iba el propio Fernando Torres, también parecía que... Tú llegaste y es que caíste de pie. ¿Pensabas que te iba a salir todo así de bien? Bueno, sabía que me iba a costar, ¿no? Porque venía de otra manera de jugar, de pensar y me costó hasta final de noviembre, diciembre y a partir de ahí fui mejorando y luego con el apoyo de los compañeros que estaban ahí todos los días dando fuerza, ayudándome y luego con el mister, con el profe, con los kines que también ayudan cada día, pues estaba seguro de que algún día eso iba a ir muy bien. No, tú te has convertido en el referente del Atleti. Si Messi es el referente del Barça y Cristiano es el referente del Madrid, tú eres el referente del Atleti. En eso sí que lo ves. No, yo intento ayudar a lo máximo al equipo y luego si me toco es mucho mejor para el equipo o para mí y yo creo que la fuerza del equipo es que cada uno es como un líder, ¿no? ¿Y te costó aclimatarte a Madrid? ¿Es muy diferente Madrid a San Sebastián sobre todo? Echarías de menos, esto es una ciudad grande con atascos, donde pasas a lo mejor si quieres un poco más desapercibido, pero cuando no pasas desapercibido te comen todos al mismo tiempo. Me costó mucho, hay horas donde no se puede ir por la calle porque hay mucho tráfico, pero si no, no, soy muy de casa, de quedarme y luego lo que más me costó fue la comida. No me digas, en Madrid se come bien también, ¿eh? No, se come bien, pero en San Sebastián mucho mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo que más has notado la diferencia de la comida de San Sebastián a Madrid? ¿Qué has notado? No sé, lo mejor que sé es la chuleta, la de chuleta de San Sebastián. ¿No la has encontrado aquí en Madrid como en San Sebastián? Pero bueno, Marliette, llévale tú cuando quieras, te llevas en Madrid fantástico. Pasado mañana es su décimo derbi y que además de estos derbis solamente has perdido uno, has perdido el... ¿Cuál has perdido? El de Champions, la vuelta de Champions. El 1-0 de la Champions, los demás o has ganado o has empatado. Tú no tienes recuerdos de derrota nada más que ese de la Champions. Sí, pero fue muy dura. Sí, ya veo que no se te olvida. Y me llama la atención cómo son los derbis del Leti. El mejor recuerdo que tú tienes en el autobús hacia el Bernabéu, ¿cuál es? Cuando subís algún partido que llegando al Bernabéu, ¿qué recuerdas? No, cualquier partido, pero es lo de siempre. Sabemos que es un partido importante. Se ve en las caras de la gente que ya están preparados, mentalizados en hacer un buen partido. Y yo luego es lo mismo de siempre. Subo al bus, pongo mis cascos y escucho música y ya está. ¿Con quién te sientas? Estoy al lado de Saúl. Siempre en el autobús al lado de Saúl. ¿Y no habláis? No, cada uno está con su música. Y luego en el vestuario sí hay algunas bromas, pero... Sí, pero Griezmann, ¿cuándo os ponéis los cascos es para relajaros o para que no os moleste a nadie, para que no os hablen? Porque suena mal, ¿no? Verá a los futbolistas. Parecéis una cuerda de presos, parecéis que sois presos que os trasladan de prisión. No queréis hablar con nadie, parece que os están trasladando. ¿Por qué? ¿Porque estáis concentrados? ¿Porque no queréis hablar con nadie? ¿Porque estáis nerviosos? Bueno, yo primero porque no soy muy hablador, ¿no? Así que prefiero escuchar música. Algo voy notando. Y luego no, porque me motiva a escuchar música, a veces canto, igual canto mal, pero canto y eso me motiva. ¿Qué música pones? Bueno, hay momentos, ¿no? A veces será cumbia, a veces reggaetón, a veces más rap francés, otros días más rap americano. Voy cambiando. ¿Charles Andabour? No. ¿Cómo? ¿Charles Andabour? No, eso no. Ella te queda muy lejos, eso. Te queda muy lejos, ¿no? Eso para mi padre. Y a Damón ni te cuento. Tampoco, ¿no? Pero cuando estás concentrado, no prefieres a lo mejor así música suave, música lenta, ¿no? No. No, no. Prefieres marcha. Sí. Sí. Y luego cuando en el autobús dices que no habláis, cuando llegas al vestuario del Bernabéu, buscas tu sitio, buscas tu siete, tu camiseta, tu pantalón, tus medias. ¿Las botas te las tienen puestas allí también? Sí, sí. ¿Las botas qué hacen? ¿Le dices al utillero ponme estas o cámbiame o luego las cambias según ves el césped? ¿Cómo haces? No, la verdad que el trabajo de los utilleros es muy bueno porque nos hacen todo. Cada vez que llegamos a los vestuarios, que sea en el entreno o en partido, está todo preparado para que estemos bien, para que no haya ninguna queja. Y luego ya ellos ya saben cómo nos gustan las botas o si vamos a llevar camiseta con manga larga o corta. ¿Tú siempre camiseta con manga larga? Sí. Eso aunque haya 30 grados. ¿Por qué? Bueno, porque antes me fijaba mucho en becámica, siempre llevaba manga larga y se me quedó. Sí. Oye, ¿y los tacos? ¿Lo eliges tú? ¿Lo elige el entrenador que dice, chicos, vamos a salir mejor con tacos de aluminio? ¿Vamos a salir con multitaco? ¿Vamos a salir con tacos de goma? Bueno, depende del campo, ¿no? El profe antes del partido, antes de ir a calentar, te dice cómo está y luego ya cada uno que haga lo que quiera. ¿Tú cuando sales a calentar es cuando pruebas? ¿Sueles cambiar o no? No, bueno, depende. Si el campo es como en un poco pesado que se resbala, pues sí que me pongo aluminio, pero si no, siempre es de goma. Y, por ejemplo, según también sea el campo, el Bernabéu y el Calderón son alfombras, ¿no? Sí, el Bernabéu es una alfombra, el Calderón antes no, pero ahora sí. Y eso está muy bien para Juan, es mucho mejor. ¿Sales a calentar, te empiezan a llamar de todo, no? ¿Te afecta eso o no te afecta cuando sales a calentar? No, no me doy cuenta. ¿No te das cuenta, no? No, no. ¿Hablas con alguien cuando calientas, os dais ánimos o...? Con Coque, con Filipe Luis, y luego está Diego y Gaby, que siempre hablan con el profe también para animar, para decir lo que tenemos que hacer, pero yo soy más de hacer alguna broma, de estar sonriendo. ¿Te gusta lanzar alguna falta, lanzar algún tiro antes del calentamiento? Sí, cuando ya acabamos el calentamiento me quedo ahí para tirar dos o tres balones. Los primeros minutos del partido siempre son los más nerviosos, ¿no? Yo creo que antes de que pite el árbitro es cuando más se siente o sí, cuando tienes algo en la tripa ahí y lo quieres echar, pero ya cuando pita y tocas el primer balón ya... ¿Afecta e influye el Bernabéu, la salida, la escalerilla esa que subes arriba y se te viene, que parece que se te vienen todas las gradas encima? Bueno, es bonito, ¿no? Yo creo que cualquier futbolista, cualquier niño quiere jugar en un estadio así, que sea el Bernabéu, el Camp Nou, el Calderón también puede ser. Es un sueño y cuando entras quieres darlo todo para ganar. Bueno, en el Calderón es tu casa y sales y es renalino y es todo. Sí, es muy diferente. Pero cuando sales fuera, que sales a territorio enemigo, ¿cuál te impresiona más, el Camp Nou o el Bernabéu? Bueno, los dos, ¿no? Pero más preferencia al Bernabéu porque está cerrado y tiene más impresión de mucho más alto y mucho más cerrado. ¿A Zidane lo conoces mucho? No, le conozco poco. Cuando jugué en el Madrid yo estaba en la cantera de la Real Sociedad y le pedí su pantalón corto. ¿Y qué te dijo? Que sí, que le siguiera hasta el túnel y ahí me lo dio. ¿Y con Varane y con Benzema tienes mucha relación o normal? Bueno, aquí nos mandamos de vez en cuando mensajes, luego con la selección sí nos llevamos muy bien, estamos casi siempre juntos. ¿Os habéis cambiado algún mensaje con el partido de paso mañana? No, no, no. Nada, no están las cosas así. ¿Y influye en el campo la relación con un jugador, Antoine? Por ejemplo, te escapas por la banda y viene Varane como un meteoro por ti. Como es amigo, ¿influye la entrada? Y, joder, no le voy a entrar con los tacos por delante. No, no creo. En la ida me mando casi a la grada y ahí se vio que no hay amigos en el campo, pero yo creo que cada uno tiene que dar lo mejor y a veces pues sin querer das una patada o no sé. Y luego, cuando acaba el partido, ¿has salido alguna vez con Varane o con Benzema, por ejemplo, a cenar algún día por aquí? No, nunca, ¿no? No, no. Fíjate que soy francese, compartís con la selección, pero no, tú tienes aquí tus amigos y ellos los suyos, ¿no? Bueno, ellos tendrán su vida, yo también, pero seguro que algún día ya comeremos. Seguro. Oye, ¿y los porteros te cuestan más unos que otros? Por ejemplo, dices, a este siempre, cada vez que le tiro, con este tengo suerte. ¿Hay alguno que se te dé peor que otro? No sé, pero no, no sé, no tengo pensado con quién me cuesta más o no. Pero yo creo que al Villarreal nunca le hice gol, creo, ¿no? Y sería, eso, un equipo que me cuesta más, yo creo. A Claudio Bravo, que te sacó el otro día una mano, le dijiste, vaya la que me ha sacado. Sí, vaya suerte tiene. Eso le he dicho. Es que suerte tiene, ¿no? No, pero luego es un gran portero y él lo hizo bien porque algo tenía que hacer, lo ha hecho y me la sacó. Bueno, mira, ese que estás escuchando aquí, José Ramón, es chico callado, como te ha dicho él, que le gusta, pero en el vestuario es todo lo contrario. A mí todos los jugadores que conozco en el Atlético de Madrid, los preparadores físicos, me dicen que siempre es un futbolista que está bromeando, siempre es un futbolista que tiene una sonrisa, es un futbolista, lo hemos visto tú y yo, que coge el altavoz de este gigante en el avión y se pone allí a montar la juerga. Ese es Antoine Griezmann, en el Atlético de Madrid. Yo no me lo imaginaba siendo el diyoki del... Sí, sí. Bueno, hablabais ahora de música, yo le he visto poner fiebre el sábado noche viniendo de Ibar, no sé si se acuerda. No, se va para tener contento a todo el mundo ahí en el avión y ya está. Me gustaría saber, Antoine, tú que además eres un futbolista que aparece mucho en redes sociales y se te ve, bueno, pues mandando mensajes, si eres, sigue siendo aquel chico que yo descubrí cuando se tiró a la nieve en un partido después de marcar un gol al Cádiz, tirándose a la piscina, a la nieve, jugando a la noeta. ¿O te ha cambiado mucho la vida siendo ya un futbolista importante, que en Europa todo el mundo está pendiente de ti? Bueno, tengo ganas, ¿no?, de hacer las mismas celebraciones, pero es difícil encontrar nuevas. Pero yo creo que soy el mismo, pero con más madurez, ¿no?, que sea en mi vida fuera de los campos y dentro, ¿no? Bueno, conocí a mi novia, que me ha ayudado mucho, mis padres también. ¿A tu novia dónde la conociste? En San Sebastián. Ah, ¿ella es guipujana? Sí, bueno, es de Vera. Ah, ¿de Vera? Sí. ¿De Alvería? De Vera, de Vidasoa. Ah, ah, bueno. Y si todos nos dicen que eres tan extrovertido dentro del vestuario, que eres el que gasta las bromas, el que pone la música, el que va hablando con todos los compañeros, ¿hacia afuera por qué te vemos tan tímido? ¿Te cubres un poco? No, no me cubro, porque no soy, o sea, soy así, hasta con mis padres me cuesta hablar o no sé, no soy muy hablador y luego cuando no conozco muy bien a la gente que tengo enfrente es difícil sacar lo que tengo. ¿Eres desconfiado? No, no, no he desconfiado, pero soy así, no sé, no tengo el por qué. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿Tu padre qué era, qué trabajo tenía? Bueno, mi padre ayuda al ayuntamiento y mi madre trabajaba en un hospital, pero ya lo dejó. ¿En dónde, en Lyon? No, en Macón. Macón. Y después se va a vivir a Bayona, porque tú cuando llegas a la Real Sociedad, llegas con 13 años, ¿no? Sí, pero mis padres se quedaron ahí en mi pueblo y yo fui a casa del ojeador francés Eric Colatz y viví con él cinco años. ¿Y pasabas la frontera todos los días para ir a entrenar? ¿Cómo fue aquello? Bueno, 50 minutos cada viaje, ¿no? Era difícil porque nos llevaba Eric, no nos dejaba dormir en el coche porque teníamos entrenamiento, así que era difícil aguantar. Yo tengo una curiosidad y que des una alegría a la afición atlética. Tú has llegado a un principio de compromiso, falta afirmarlo, con el club, por el cual tu cláusula va a pasar de 80 a 100 millones de euros, se te va a reconocer en el contrato la categoría que has demostrado sobre el campo y hay, digamos, un compromiso, un pacto de que durante dos años todas esas proposiciones indecentes que recibes de Europa te vas a olvidar de ellas. Están tardando mucho en preguntarme por eso. Quiero saber si vas a firmar antes de que acabe la temporada ese compromiso para que no te acabes. Me vas a estropear el toro, Manolete. No, no sé, estamos hablando, están más hablando con mi replay que conmigo, porque yo me dedico solo al campo y ya se verá, estamos bien, ellos también conmigo, así que no hay por qué. Oye, y es verdad, anda, vete por ahí ahora con los fichajes. Digo que es verdad que de chaval te hicieron varias pruebas en varios equipos y que no te cogían por bajito. Sí, hice como 10 equipos. ¿10 equipos? Y todos decían que no, este es bajito. Bueno, igual decían bajito por no decir que era malo, pero sí, siempre era la misma excusa. Se llevan más ahora los bajitos, ¿no? No sé, no sé, tampoco doy mucha vuelta o no miro mucho, pero ahora se ve que todo el mundo puede jugar al fútbol. Porque tú eras del Olympi de Lyon. Sí. Y en aquella época, ¿quién estaba ahí? ¿Tiago? ¿Bierra? ¿Yuninho también, no? ¿Yuninho, Anderson también? ¿Ibas al campo? Sí, iba a ver casi todos los partidos de Champions con mi padre. Tiene un buen acantero ahí, allí sí que se come bien el Lyon, ¿eh? ¿Verdad? Sí, no, tiene muy buena acantera, siempre que salen jugadores jóvenes y ahora mismo está la Cacet, que es un gran delantero. Dices que estuviste con Martín Lasarte cinco años, ¿no? Viviendo. No, con Eric Colatz, el jugador. ¿Y con Martín Lasarte qué papel desarrolla en tu vida? Pues él es el que confió en mí para ponerme en el mundo del fútbol y gracias a él estoy aquí disfrutando del atleti, de mi fútbol, de la Champions, de la selección y nada, siempre estaré agresivo. Aunque te dejaban el banquillo muchas veces, ¿eh? Bueno, a veces sí, cuando jugaba mal o cuando hacía algo mal, pues me tocaba el banquillo. ¿Cómo lo llevabas eso? Bueno, era difícil, ¿no? Porque eres joven, quieres jugar siempre y no ves en lo bien del colectivo, sino solo en lo tuyo. El futbolista se hace muy egoísta. Ahora eres demasiado joven tú para pensar eso, ¿no? Te lo digo porque ayer lo hablaba con Alcorta, lo he hablado con algunos futbolistas. Y el jugador, cuando tiene tu edad, 24, 25, que tienes tú ahora, ¿no? Sí. Pues piensas un poco solamente en ti, en lo bien que tienes que estar, desconfías, todo lo que se acerca a ti es porque va a intentar sacarte algo, no sé qué. Dices que vais con los cascos puestos, que no me moleste a nadie. ¿No es un personaje un poco egoísta? No, porque necesitamos, como he dicho antes, necesitamos... Bueno, yo necesito esa música para motivarme, para estar bien en el partido. Yo creo que nunca he sido egoísta y la pobre que me está aguantando el egoísmo es mi novia, que a veces no salgo, no voy al cine o no voy a comer porque estoy cansado y le digo que no, que no puedo. Ella quiere, te dice, oye, Antoine, ¿por qué no vamos a ver una película esta de Palmeras en la nieve? Que es muy bonita, que me han dicho que te hincha. Eso me dijo y le he dicho, no, no, no puedo ir a ver eso. Te dijo que quería ver Palmeras en la nieve, que nos vamos a hinchar a llorar los dos. ¿Y cómo la convence? No, luego ella es muy buena y me entiende y nos quedamos en casa. Y ya está, ¿ves? Mira, háblame, Antoine, de esa ascendencia o descendencia, mejor dicho, que tienes uruguaya. Yo no sé si es Martín Lasarte, si es el Chori Castro. Tienes un poco de acento así, ¿verdad? Un poco de acento. Bueno, Martín Lasarte y luego Carlos Bueno, que estaba con él, me llevaba a los entrenamientos, empezaba a tomar mate y cada año tenía un uruguayo en el equipo. Y ahora Godín. Y ahora Godín, Godín, el pelado Jiménez y la verdad que me siento muy bien con ellos. Sí, es verdad, es que incluso en el acento, ¿verdad? Tienes así como si hubieses vivido en Uruguay, seguramente es de estar tanto tiempo con ellos, ¿no? Sí, de estar siempre con ellos, sí. Yo he pensado que tendrías más acento vasco, más acento guipuzcuano, pero no, has cogido el acento de estos, de los del mate. Eso fue ayer de charlar con el padre de Godín en el viaje, se le ha pegado el acento, seguramente. Sí. ¿Sabes lo que le gusta también a Griezmann? La NBA. Ha estado en Chicago viendo los Bulls. Sí, me encanta. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿De qué equipo eres? Chicago Bulls. De Chicago Bulls. De Gasol, ¿no? Sí. ¿Le conoces a Gasol? ¿Le has saludado? Sí, él ha hablado en diciembre y he ido y he podido conocerle. Simpático, ¿verdad? Sí, sí. Extrovertido, buena gente. Muy buena. Bueno, él es de los Bulls de Joaquin Noah, ¿no? Tú eres francés. También, pero no, soy más de los Bulls por Derrick Ross que he empezado a ver la NBA por él y es un jugador que me encanta. Oye, ahora cuando te vayas, porque no te quiero entretener aquí más tiempo, porque el Rafa Lique y el Juanjo no me lo perdonarían nunca. Sí, sí, la jefa en cabeza. Claro, Simeone no me lo perdonaría a ti y a ti tu jefa, no la quieres llevar a ver el parmelaje en la nieve, te quedas aquí en el larguero. Pero nosotros vamos a empezar ahora, hacemos un debate, abrimos los micrófonos a la gente y le preguntamos, ¿no? Le decimos, ¿quién crees que va a ganar el derbi del Salvador en el Bernabéu? Y toda la gente llama y dice, pues yo creo que... ¿Tú estás seguro que va a ganar el Aletí? Bueno, si no, no salimos al campo. Ya, hombre, ya, ya, pero ¿por qué motivo justifica? Porque, por ejemplo, Manolete dice que sí, que está convencido y seguro. Bueno, porque yo confío en mis compañeros, en el trabajo del misterio y del profe. ¿Y porque crees que está ahí mejor que el Madrid ahora mismo? No sé si estamos mejor o peor, veremos en el sábado, pero como te he dicho antes, tenemos un buen grupo, muy buenos jugadores y el cuerpo técnico muy bueno y yo confío en eso y en lo que lo haremos bien. Antoine Griezmann, te agradezco muchísimo la visita. Dime, Manoleta, a ver qué quieres, que es más pesado. Ahora vas y le preguntas si se va a ir al Madrid. No, no, que no le hago más preguntas. ¿Le puedo despedir con la canción de modas del Vicente Calderón? No sé, a ver, pues lo vas a atropear, va a volver mañana. No me vas a dejar. Pero no ves que le entiende de música. Si él es un homenaje para él, de apuere del himno, es la de Antoine Griezmann, la, 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 la. Y ahora yo me doy un cabezazo contra la mesa. Ya te digo. Que me pones a los pies de tu señora novia y llévala a ver Palmeras en la nieve. Sí, vale. Cuídate mucho, Antoine. Gracias.